del programa la voz de salvación pase todavía hay dolencias todavía hay dolencias ahí que le hagan una oración más los colaboradores aleluya los diáconos que están por ahí también ya sanó venga unos cuantos testimonios y nos vamos ya aleluya quien vive cuántos quieren oír testimonios de parte de los levantes humanos y quiero oír lo que dios hace en la iglesia pentecostal la cosecha la fe viene por el oír oyentes y el oír por la palabra de dios vamos a conversar con esta niña su nombre de que sanó hoy 1 de julio del 2024 en la iglesia pentecostal la cosecha amanecí con ronchas toda hinchada toda mi cara y yo prometí a dios venir a dar mi testimonio si me pasa toda la hinchazón usted su mamá será que por acá cuál es su nombre janina mi hija estaba internada 12 días en la regional porque le encontraron un líquido en el plumón izquierdo y el abdomen y ya estaba internada su hija y ha venido hinchado hoy día sí para amanecer hoy día ya el mamá se va a fan fan y estaba poquito para hoy día amanecido tuitito alrededor tuitito sus manos todo todo entonces a mí me han dicho para llevar a la posta de emergencia yo le digo yo no tengo plata yo voy a llevar a la iglesia yo sé que lo van a llamar esta iglesia pentecostal la cosecha y ahora como la bebida ya no tiene nada mira ya no hay hinchazón aplauso para cristo jesús aleluya tremendo milagro oyente esta niña la han traído totalmente hinchada su cara su cuerpo después de la oración en el nombre del señor jesucristo la hinchazón desapareció también contenta con el milagro sí quien le ha sanado niña listo jesús en qué iglesia pentecostal la cosecha yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del señor jesucristo ya sanó cuál es su nombre de mi hija teresa costas y es que hermano ella salió de su trabajo no encontraba trabajo y después yo pidiéndole el señor orando ella encontró su trabajo gracias y grabó su voto señor pastor si si voy a dar mi testimonio por mi hijo mi hijo se pareció tres tres días no venía se fue llorando pidiéndole llorando hermano pedí mi testimonio agarré un voto de 50 le dije que regresara mi fueron tres veces que se iba desapareciendo ya hermano la última vez le pedí al señor que regresara gracias y hoy llegó solo no más llegó solos si ya me contestó dios llegó bien yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del señor jesús ya sanó que le hago una oración más allá pues estoy conversando que lo que se han sanado su nombre bendiga pastor fermina de que sanó hoy 1 de julio del 2024 en la iglesia pentecostal la cosecha de que sanó hoy 1 de julio del 2024 en la iglesia pentecostal la cosecha pastora hace tres semanas caí con fiebre con tos y a través de la radio orando y prometida testimonio también mis hijos caerón así con náusea fiebre y dije señor si tú lo cesana prometo dar testimonio para que tu nombre sea glorificado y gracias a dios que ya todos estamos sanos costó muy bien aplauso para el señor jesucristo oyente le invitamos todo este mes de julio la iglesia pentecostal la cosecha está en ayuno mañana martes a partir de las ocho de la mañana y una de la tarde nuestra sede nacional chocica del norte la victoria chiclayo también en juan fanning 457 chiclayo a las ocho de la mañana once de la mañana y dos de la tarde invitamos a todos los católicos libres pensadores hermanos de otras denominaciones y todos vengan la entrada es libre su nombre marina si es que voy a dar testimonio que mi hijo ha estado tres semanas con diarrea y no se sanaba pero hoy día gracias a dios amanecido sano y curado hoy día se ha sanado mi hijo gracias a dios de la diarrea que tenía en quien le ha sanado a su hijo cristo jesús en que iglesia pentecostal la cosecha yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del señor jesús ya sanó diga amén señor jesús señor jesús cuál es su nombre de que sanó hoy uno de julio en la iglesia pentecostal la cosecha que le dolía yo me dolía el cerebro los huesos eso fue así la epilepsia también todo eso sí cómo estás ahora ahora pero un poquito mejor todavía hay dolor o no sí un poquito un poquito ahí gloria al señor eso es bueno el miércoles si es posible se viene en ayuno ya aplauso para el señor jesucristo su nombre en rosa nele de que sanó hoy uno de julio en la iglesia pentecostal la cosecha mi estómago como que se hincha así cada vez que como la persona que fue libertada verdad esta persona orientes la agarraban tres cuatro colaboradoras el diablo salió gritando que sentiste en la oración que me quemaba que le quemaba amén la palabra de dios dice que dios es fuego consumidor y usted dice que estado con su estómago hinchado si se hincha así cuando como así como que cuando termino de comer unos minutos como que me viene como agua así algo agrio y ahora fue libertada como se siente ahora ya me siento mejor la hinchazón hay o no hay ya no hay no hay hinchazón no quien le ha sanado de la hinchazón señor jesús en que iglesia en pentecostal la cosecha yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del señor jesucristo aleluya su nombre que dios le bendiga pastor este venido con los fríos y me dio los fríos con escalofríos con los fríos y ya me han orado y ya hoy uno de julio del dos mil veinticuatro recibido la oración gratuitamente y hasta sana ya estoy sana quien le sanó Cristo Jesús en que iglesia la iglesia pentecostal la cosecha yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del dios altísimo el que ha creado los cielos y la tierra oyentes y nos ha hecho a su imagen y semejanza su nombre Teresa de que sanó hoy uno de julio en la iglesia pentecostal la cosecha mi niña hace diez días estaba con bastante fiebre tos y le faltaba la respiración respiraba muy rápido y el día lunes prometí traerlo a la iglesia y gracias a dios ya está tranquila sana quien le sanó a su niña señor jesucristo en que iglesia iglesia pentecostal la cosecha milagros sanidades liberaciones en la iglesia pentecostal la cosecha aleluya seguimos conversando seguimos entrevistando a las personas su nombre paula de la cruz castro voy a dar un testimonio de mi hija fanny que tenía fiebre dolor de cabeza frío y no podía caminar y yo le pide al señor que lo sane y que si lo sanaba iba a dar su testimonio ya está sana ya está sana en el nombre de su hija el señor jesucristo iglesia la iglesia pentecostal la cosecha aplauso para cristo jesús son las maravillas que cuenta la gente oyentes como dios opera poderosamente la mano de jehovano se ha cortado para salvar ni su oído se ha grabado para oír dios oye las oraciones porque el dice clama a mi y yo te responderé amén aleluya quiere que dios le escuche su oración dice la palabra de dios que dios no oye al pecador pero si alguno es temeroso de dios a ese el señor le responde amén y dios responde las oraciones aquí en la iglesia pentecostal la cosecha prueba de ello ahí están los testimonios las personas llegan oran gloria al señor recibe la oración y dios responde sanándolos o también bendiciéndolos amén y solucionándoles también sus problemas porque el señor dice el que pide recibe acérquese su nombre de que sanó hoy 1 de julio en la iglesia pentecostal la cosecha tenía dolencia de mi cerebro me quemaron mi dolencia de mi estómago también mi ombligo me ardía y todo mi dolencia todo como calentura fiebre tenía y si ahorita comencé a vomitar a vomitar y estoy sana y curada ya está libre si estoy libre no hay dolencia no hay dolencia quien la ha hecho libre el señor jesucristo en que iglesia en que costal la cosecha que buena noticia aplauso para cristo jesús aleluya aleluya con más ánimo alávale con más ganas alávale alávale las palmas son para cristo jesús aleluya su nombre María Elena Sánchez pastor yo tengo un testimonio que hace mucho hace dos meses más más o menos por ahí sería que yo oré por un joven que estaba muriendo que estaba con hemorragia interna era el dengue hemorragico y entonces yo oré el joven se sanó gracias al señor usted es miembra de la iglesia pentecostal la cosecha oró por un joven que estaba con hemorragia y Dios lo sanó si Dios lo sanó y entonces yo el tercer día estaba durmiendo y el diablo me amenazó me dijo que espérate lo que te va a pasar me dijo yo me levanté me puse a orar y me escondí en el señor y entonces pasó como tres días que me estaba yendo a mi cuarto a mi otra casa a dormir y cuando de repente no me doy cuenta creo que estaba detrás mío porque no había nadie estaba oscuro todo y cuando se escupió atrás mío y me dio un susto tremendo entonces parece que entró juntos conmigo adentro al cuarto entonces yo lo reprendí en el nombre del señor pero mi cabeza se hizo bien grande mi cuerpo estaba así como como fría ya me quería caer entonces yo dije en el nombre del señor te reprendo satanás y cuando en eso cuando lo dije así mi sangre regresó nuevamente y entonces yo dije la sangre de Cristo tiene poder cuando en eso ya se quitó me fue a mi cama pero mi cuerpo seguía temblando yo comenzaba a orar y encomendé mi sueño al señor y en ese momento ya me quedé dormida ese es mi testimonio le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del señor Jesucristo su nombre Martina Dios me sanó de dos descensos que me dijeron que sí que me dieron en la posta óvulos que me pusiera pero pastor yo no puse esos óvulos usted sufría de descensos y hoy uno de julio del dos mil veinticuatro recibido las oraciones en la iglesia pentecostal a cosecha y ahora como se siente bien pastor no nada y en la posta me dijeron que si yo no me ponía los óvulos esto me iba a pegar cáncer y yo oré a Dios miércoles viernes y domingo y me fui a la posta que me examinara mi señora usted ya está bien todo negativo ¿quién le ha sanado? señor Jesucristo ¿en qué iglesia? iglesia pentecostal a cosecha Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del señor Jesús la última persona que conversamos ahí nada más vamos conversando vamos avanzando su nombre flor chumacero ¿de qué sanó hoy 1 de julio en la iglesia pentecostal a cosecha? no hay mi testimonio que me he sanado estaba sufriendo más de 15 años con el estómago pero hice mi voto de 100 soles y Dios me sanó totalmente me sanó ¿sufría de su estómago? ¿cuánto tiempo sufría? como 15 años pastor 15 años sufriendo ¿qué pasaba con su estómago? ¿dolencias? o sea me hacía mala comida sí pero no podía comer estaba delgadita estaba muy delgadita pero como no conocía a Dios ¿así al médico? sí me he ido como dos veces tenía que tenía licobacter pylori pero licobacter pylori ¿es enfermero? como dos veces pero yo me he ido porque no conocía a Dios pero cuando he conocido a Dios en la iglesia pentecostal la cosecha y he hecho mi voto yo soy miembro de acá y me bautizado ¿quién le sanó? Cristo Jesús ¿en qué iglesia? en la iglesia pentecostal la cosecha aplauso para el señor Jesucristo Dios le bendiga por su testimonio milagros similares aún mayores este día miércoles en la campaña contra las brujerías hechicerías y enfermedades incurables 7 de la mañana y 1 de la tarde la dirección Chosica del Norte la Victoria Chiclayo departamento de Lambayeque amén vamos a ponernos de pie vamos a hacer la oración de fe ha traído aguas prendas de vestir fotografías